Saludos viajados, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Hoy os voy a traer un vídeo de Klerikal con el templo de Tenko Carta nerfeada, ah, donde Tenko no se va a jugar, Tenko ya con nerfeo e inviable Pues parece ser que incluso con su 4 y 5 está ganando apuesta en el ladder Y yo he visto esta lista tier 1, vale, en mal terma Y bueno, pues no será tan malo si los japonases ponen que está tier 1 Pues básicamente, ¿qué ha pasado con el templo de Tenko? Pues se ha empezado a jugar iglesia y se ha visto que la iglesia es muy buena, vale La iglesia como mazo independiente en el templo de Tenko es muy buena Y se ha visto que también se puede llegar a matar el templo de Tenko Gracias a que cartas como el caballero celestial son increíblemente bestias Incluso sin la iglesia, este mazo solo lleva una Y ya está, simplemente por eso sabéis que si no, pues no está mal el templo de Tenko Lo juega un poquito más tarde, no lo juega en curva muchas veces O lo juega en curva si tenéis ya en la mesa un poquito con nada Y el mazo no está mal, vale, el mazo no está nada mal Vamos a probarlo, vamos a ver cómo se desenvuelve Bueno, pues a ver, que nos toca, a ver, a ver, a ver Un Klerikal contra Klerikal, vale, un Mirror Posiblemente sea Tenko y iglesia leones Ahora mismo creo que Klerikal es una de las clases Que todos sus mazos son bastante, bastante, bastante guajos Vale, me voy a quitar la purga porque Joste ocho la mano, ¿no? El templo sí me va a quedar Y la escritura también Estamos al segundo La escritura simplemente voy a poder tirarse a una blanca nieve Que es muy molesta No tiene tutel en medio 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 No Tenemos aquí doble burga de tenis En esta versión Está en una versión más defensiva Que el mazo de iglesia Vale, para ver El mazo de iglesia es más de avasallar, ¿no? Este mazo, gracias a Tenko y Tenko, también se define muy bien Pues podemos jugar esto O la doración, lo que queramos realmente Porque mi tortuga se va a abrir las prospectas Vamos a hacerla así Porque es abrir su amuleto y luego mi tortuga se va a entrar, ¿no? Porque no voy a evolucionar nada antes, imposible Ya llevo una opción Bueno En cambio, yo esto si le saco valor de la jugada de la tortuga Una poca de las ventajas de ahí segundo, ¿no? Que puedes jugar en contra de las jugadas que te vas a llevar ¿Vale? Eso podemos exilear Que no se complica más, ¿no? No se complica más No se complica más No se complica más las turmas ahí. Podemos jugar esto. Pero yo creo que es más interesante con el templo del templo de mesa. Y ya que acabamos de aprovechar un poquito el servicio de ayuda, bueno, vamos a parar de 5. Vamos a la purga de pernil. Si se nos descoloca la mesa de alguna forma, pues... Ahora, si se equivoca y se cura, se va a abrir su dragón y a una desventaja porque le va a matar el dragón. Si no se cura, no me hace más daño a la tortuga. Vamos a ver lo que hace el rival. Ahora, por ejemplo, podríamos jugar Esfera, más Cierva de la curación, matarle algo y seguir pegando tiras con la curación. Si me siguen subiendo este bicho en mesa, pues con Juana ya encima se lo puedo curar, pues... Esfera, ¡si! No. Esfera. ¡Venga! no le dio mucho sentido se quita una carta de la mano ahora vamos a jugar esto ahora vamos a jugar esto y como esto lo vamos a jugar de tal forma junto al turno 5 no lo voy a jugar voy a pegar los asqueritos el bicho ese es que no le ayude pero los otros no lo han dado a ver, a ver, a ver ponemos 6-6 ahora viene con 6-6 voy a traveármelo lo bueno es que ella quedaría sin evolucionar hasta que de vida yo estoy a 20 vidas en un templo de tenko yo creo que voy mejor que a él pero tampoco hay que confiarse hay que jugar tranquilo sin confiarse pensando en la jugada tranquilamente una jovenita es así por ejemplo evolución trade jovenita se queda muy bien puede ser limpio puede ser limpio y no 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 eso es que va a pegar detrás pero no 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 a ver no es muy problemático porque me ha pegado detrás no me ha pegado de 7 a la cara que es el problema de ese bicho que me ha pegado de 7 incluso la lista que tengo también se ha quedado sin evolucionar no 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 es retard que guayos, que la cabeza ha hecho. ¿Qué? 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 Por nada, amigo. ¿Qué? Muy bueno. ¿Sabes que no puedo hacer esto? Dos, cinco... ¿Qué? Pues está bien. A ver, puedo coerme la curación. Y empezar a curarme con los templos del técnico. Yo creo que hago una salida. ¿Qué? ¿Cómo podemos hacer este lugar? De lo que he enseñado... ¿Hace un botón? ¿Cómo podemos hacer ese lugar? ¿Pero pateando. ¿Pero pateando. ¿Pero pateando. ¿Pero pateando. ¿Pero pateando. Y es cierto que solo el Papa va a entrar a entrar, que me da igual. Ah, tengo Dolotenko, más cierva, por ejemplo. O... Coraza, Dolotenko, Coraza, para poder jugar la cierva en el turno. Si no saca dichos, tiene un problema a él, eh. Vale. Me voy a bajar solo de 3 en 3, ¿verdad? 3 en 3, ¿verdad? 5 más juntos... Ah, en 4. Pues esto duele, eh. Y ya... Muy complicado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y ya... muy complicado, pero... Muy, muy complicado. Tengo aquí una porca de Temith, hago 4 por turno. Con esto está bien más curación, tengo una evolución. Si me ha sido la versión de Iglesia, yo... Que bien, cgames, me ha robado una partida. Espero no perderla. Me queda un susto, pensé que se había logrado por el ordenador o algo. Esto es que, para que yo pierda partida directamente sin games, recibe y se va a ganar la partida. Pero que no ha sido lento y ha hecho su piloto rival. Ah, vale, la batalla previa no fue a terminar adecuadamente a ganar la partida. Me ha confirmado la charla. Vale, una daría. Tu me gusta haciendo segundo. Esto me gusta también siempre. Pero contra Daria no lo veo, no es increíblemente bueno. Pero incluso... Tengo que jugar con el 1-4. Tengo que jugar con el 1-4. Ya tengo esta punta. Tengo que jugar con esto. Realmente tengo todo lo que quiero y esto es más curación. Y tengo todo lo que quiero. Tengo todo lo que quiero. Tengo que jugar con este juego. No soy el 1-4. Tengo ganas de ganar la partida. Tengo que jugar con los 3-5, ¿no? No sé si me acabo de ir... Amigo, parece que hay un 1-2. Un 1-3. muy puñetero vamos a jugar muy puñetero roba 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 sin pagar roba sin pagar roba sin pagar roba sin pagar vamos a ver que podemos hacer vamos a jugar Lorena y ahora preguntaré cojo esto evidentemente también puedo jugar y jugar el siguiente turno bueno es que eso me voy a pegar de sal me voy a matar Rooney me voy a pegar de 4 me voy a pegar de 4 pero me voy a pegar de 4 esto se va a morir de aquí si 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 yo voy a pegar de 5 si ahora voy a pegar de 4 vamos a verlo así yo voy a jugar para jugar templo de Tenko por ejemplo voy a ver por si evoluciona A lo más no ha sido todo el tipo de vida que llevaba una vida. Otra como nació. No, pero bueno, la hierba. Que por eso postre. Puedo llenar. Pero bueno. Me voy a curar un poquito. Voy a dañar. En el momento que me cure se va a abrir el 6A. Se quema cosas, eh. Eso siempre es bueno que se quema cosas. Creo que es igual. Vale. Con eso no lo hago. Supongo que sea lo que sea. Se va a jugar la tibia. Estoy arrepintiendo de nuevo. Estoy arrepintiendo de nuevo. Estoy arrepintiendo de nuevo. Pero ahora por ejemplo... Podría matárselo, ¿no? Vale. Creo que ahora por ejemplo... Podría matárselo, ¿no? Tienes arrepintiendo de nuevo. Tienes arrepintiendo de nuevo. No. No. Tienes arrepintiendo de nuevo. No. ¿Qué pasa, Matsuo? Perfecto. Perfecto. Acepto. Además, en la partida vamos un poco lenta hace mucho trabajo y el tercero está acabando está bien. Realmente por eso no estoy grabando mucha política este día. Porque no puedo. Vale, aparte de que estoy haciendo otras cosas, pero lo del ordenador, en verano, en un portátil. Está complicado de grabar. Lo de escenar, eh? Yo también que esta semana no puedo ni escenar. Por ejemplo, no. A ver si por lo menos este vídeo se puede grabar bien. Me gustaría tener un vídeo grabado por lo menos. No me gusta. Vale, tengo la carita. Supongo que ahora me mataré. No puedo matar una. Es solo un tiro. Pero bueno. No usan la purga de tenis, pero yo creo que es mejor. No. No, ya no. Ya no. Ahora viene su gimera gigante. Y ya está la partida, posiblemente. Vale. Es complicado este emparejamiento. Vale. La primera gigante ya es muy buena Todos los turnos que me regalé son muy buenos Vale Voy a lanzar la turno hechizo para matarme el turno 5 18, madre mía Vale, puedo matar los dos Esto no va a hacer nada Esto va a la curva No muevo mi boke de aquí Vale, ya me curó uno para estar más lejos No ha subido Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay Está bien que veáis este enfrentamiento porque es muy duro El mazo de Tenko es que arriba vaya sacando bichas, lo van matando, torturando, controlando la mesa Esto no saca bichas apenas y le da igual que se los mate porque cuando se los mata ya han hecho su efecto Han dado cartas, han aplicado carga mágica, lo que sea Bueno, pues de todas formas si os ha gustado el vídeo podéis darle like, podéis suscribiros para hacer consumos nuevos vídeos Y mucha suerte en muchos caminos viajeros, adiós